Rolando Rappray Rappray viene siendo todo un orgullo para el Colegio Clapper de Guaral, luego de que pasará la etapa nacional de las Olimpiadas de Matemática. Efectivamente estamos con Rolando Rappray, alumno del Colegio Clapper, es el único representante de Guaral y de toda la región Lima provincia que ha pasado en el concurso de la ONEM, que es una Olimpiada de Matemática que organiza el Ministerio de Educación, ha pasado a nivel nacional, ahora va a competir a nivel nacional, o sea que es el representante, no solamente de la provincia de Guaral, sino de la región. También estamos con Antonio Calvo, que es el profesor asesor que la ha estado guiando, en este camino puede llegar a la final y esperamos pues en la etapa final quedar en uno de los primeros lugares, ya que Rolando tiene todas las condiciones para poder llegar a obtener una medalla en esta Olimpiada Nacional de Matemática, así es que en el colegio estamos muy complacidos, muy orgullosos de su desempeño. Este destacado alumno manifestó sentirse muy emocionado de representar no solamente a su colegio y a Guaral, sino que también a toda la región Lima provincias en estas Olimpiadas. Primero la prueba que tenía 10 preguntas, y consistía en 2 horas, 10 preguntas en 2 horas, las preguntas eran resueltas, tú tenías que resolver y anotar tu respuesta en una computadora, además las preguntas no han sido tan sencillas como decir, aunque así los primeros han sido más fáciles, luego se va complicando y luego se va a ser más difícil, tenías que buscar valores o analizar bien las preguntas y además no confundirte porque a veces se traba. Me siento orgulloso de ser representante de todo Guaral, además de toda la región Lima provincias y los profesores también aquí se sienten orgullosos, mis padres demás que me perseveran, me incitan a seguir y seguir yendo a más límites a nivel nacional, ahora que último en la UNEM y también en este concurso de CONAMAT. Tengo dos concursos nacionales y tengo que darle más, doble esfuerzo, esforzarse más en estos dos concursos. Actualmente se viene preparando arduamente para desempeñar un buen papel en estas Olimpiadas de Matemática. Sí, ya vengo hace más o menos dos años preparándome, estudié de noche hasta las 9, y los domingos estoy yo todo el día, prácticamente llego cansado, no tengo casi ningún día para descansarme. Claro, a veces por ahí tiempitos chicos, tenía una buena relajación, por aquí música, es que es mi hobby. Y básicamente ya tengo toda la semana ocupada ahí. Uno de los docentes, Antonio Calvo, tuvo la importante labor de prepararlo. Él se mostró orgulloso de su alumno. Uno está feliz, contento de haber logrado este paso. El año pasado nosotros nos quedamos en la regional, en la regional quedó segundo puesto, pero lamentablemente pasaba uno, y este año nos propusimos llegar a la nacional y si es posible lograr algo más. La preparación es una preparación muy aparte, muy especial, porque esta es una Olimpiada muy diferente a lo común, muy diferente a cualquier concurso de matemática que existe. Son Olimpiadas donde son más razonativos, y como lo dijo Rolando, le vino 10 preguntas de los cuales no tenían clave, él tenía que poner, escribir su respuesta. Además, en la final, que va a ser el 17 de noviembre, es un examen que consta de 4 preguntas, y va a ser para 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que en esas 3 horas, él va a tener que desarrollar su examen, va a tener que detallar paso por paso cómo ha resuelto cada una de sus preguntas. Si cada pregunta vale 25 puntos, y un máximo puntaje de 100 puntos, y lo que buscamos es representar, dejar bien en alto el nombre de Guaral, por qué no de la región. El promotor de Clape resaltó el triunfo de Rolando, quien no solo obtuvo este logro, sino que también es ingresante a la Universidad Mayor de San Marcos. Gracias al esfuerzo de los profesores, los padres de familia, los alumnos, ese trinomio en Clape marcha muy bien, lo que nos permite obtener estos logros, gracias a Dios, que en 3 años Clape, como un amigo me dijo, están consiguiendo logros que de repente alguna institución se demora 10, 15 años, lo hemos obtenido en 3 años. Rolando también ingresó a San Marcos en este año, con otro alumno de segundo año en secundaria, o sea, él con primer año ingresó a San Marcos, ahora está en segundo, está representando a Guaral, y los logros que se obtiene ahora ya no es por Clape, es por Guaral, por Chancay, por la región, estamos representando, y Clape y nosotros seguimos buscando talentos.